Es importante crear ambiente de oración, hacer silencio, mirar y contemplar, ya sea un paisaje, una imagen, o algo que nos haga reflexionar, escuchar la naturaleza, el viento, el sonido de los pájaros, el golpe de las olas del mar, la voz de Dios, sentir la presencia de Dios, aquietarse y respirar, abrirse a Dios y a la acción de su Santo Espíritu, cantar, alabar, bendecir, estar en la presencia de Dios.